Hola, soy Renzo y te he puesto mi raqueta de tenis, aquí estaba esperando este nuevo video. Hijo, si lo puedo hacer mañana de examen. Olvido hasta que soy un cagado. Al otro día, la siguiente. Hijo, ¿cómo se fue? ¿Quién es? Hola, mejor amigo, ¿en qué se parece un cajero a un hombre? ¿En qué? Dime. Que no tienen dinero para nada. Ajá, no sirve. ¿Por qué los hombres son veteranos de la conciencia limpia? Porque nunca lo usamos. Me veo vieja y gorda. Que tengo... Razón. Y eso fueron los chistes, espero que lo haya gustado si alguno, si al menos uno de estos cinco te hizo reír, por favor, dale a que gusta este video. Y bueno, ayer no pude comer la culpa, la semana pasada llovió, por eso no su video, pero hoy, hoy por hoy no más. El viernes nos vemos con un nuevo video. Por favor, dale a me gusta y si quieren que haga otro tema, déjenlo en un comentario aquí abajo de este video y así yo subiré. Ah, nos vemos el próximo viernes con un nuevo video.